Música Bueno, yo no llegué porque yo soy de acá, pues yo nací en el mismo lugar donde vivo, ahí en calle Sañarto, así es que soy oriundo de Cabrero. Llevo 26 años aquí ejerciendo la docencia aquí en Cabrero, en el Liceo Manuel Sañarto. Música Bueno, esto nació hace bastante tiempo atrás, pues en mis tiempos escolares yo era muy bueno para la lectura y cuando ingresé a la universidad a estudiar Pedagogía en Historia, inmediatamente, ¿no es cierto?, empecé a buscar información sobre mi comuna porque es la que yo quiero y me entusiasmó mucho y de hecho les traía una fotografía aquí que esta la tomé hace 30 años atrás. Esta es la entrada, la antigua entrada al Fundo Cabrero. Esto demuestra un poco mi interés desde aquel tiempo, desde hace más de 30 años, por la historia local. Esta fotografía la voy a incorporar en la próxima exposición fotográfica que estoy preparando para el mes de septiembre. Música Fundamentalmente es un relato histórico, es una investigación histórica, versada fundamentalmente en la historia local, aunque también tengo participación en, digamos, publicando algunos artículos en diversos medios de comunicación, normalmente el sur, la discusión, la tribuna, pero son más que nada artículos también de la misma línea o a veces de actualidad nacional. Música Que es el que de alguna manera va cimentando las bases de la visión que uno puede tener del futuro de un pueblo y es importante porque si no conocemos en nuestro pasado, ¿cómo nos podemos proyectar? Porque uno tiene que, a partir de su tierra, de sus raíces, de su historia, poder proyectarse como comunidad, porque si no estaríamos importando todo, cosas que a veces no tienen el sentido y las podemos incorporar acá a Cabrero, pero normalmente tiene que partir a través de la tradición que tiene el pueblo. O sea, por eso, por ejemplo, se hace la fiesta costumbrista, que reúne un poco la tradición. Si hiciéramos otra cosa, tal vez no tendría el mismo éxito que tienen estas actividades que están asociadas a la tradición del pueblo. Música Bueno, seguir trabajando por nuestra comuna, yo creo que tenemos un gran porvenir, un gran futuro, pero tiene que ser con la gente. No podemos, a través de grupos de élite, tratar de construir una comunidad, sino que tiene que ser con la comunidad. Música